¿Dónde está la calle Bacelere? ¡Sonido Celera! ¡Sonido Profesionante a la Calidata! ¡De Venancio Montoro! ¡Muy pronto, brodito! ¡Veinte cabezas por la acción! ¡Veinte cabezas por lado! ¡Derecha a izquierda! ¡Con cariño! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Padre, soltero, yo soy flaquita! ¡No te lo voy a negra! ¡Fuerte, fuerte, fuerte dice! ¡Padre, soltero, yo soy flaquita! ¡No te lo voy a negra! ¡Lo cantamos, lo cantamos! ¡Oh, si tú me querés, chelita! ¡No me querés como yo soy! ¡Así! ¡Así! ¡Que si tú me amas, gordita! ¡No me amas como yo soy! ¡No me querés como yo soy! ¡Con cariño! ¡Si no me querés como yo soy! ¡Si no me querés, chelita! ¡Al fin, qué voy a hacer! ¡Gata, mujer! ¡No me querés como yo soy! ¡No me querés como yo soy! ¡Padre, soltero, yo soy! ¡Y no lo puedo negar! ¡Si tú me querés! ¡Quieres, amame! ¡Como yo soy! ¡Así como soy! ¡Somos los indomables del Perú! ¡Arriba, borazos! ¡Juancito López! ¡El Leóncito del Norte! ¡Y ahora lo cantemos! ¡Padre, soltero, yo soy, flaquita! ¡No te lo voy a negar! ¡Fuerte! ¡Fuerte, chica, fuerte! ¡Padre, soltero, yo soy, flaquita! ¡No te lo voy a negar! ¡Sírvete lleno, sírvete lleno! ¡Arriba, chicas! ¡Arriba, nida! ¡Si no me querés, chinita! ¡Al fin, qué voy a hacer! ¡Así! ¡Ahí! ¡Si no me amas, barrita! ¡Al fin, qué voy a hacer! ¡Qué voy a hacer, tu cara! ¡Si ya llegara otra chonita! ¡Me quiero la verdad! ¡Alguien de la vida! ¡Si ya llegara otra flaqueta! ¡Me está muy desgastada! ¡Me quita en que la llevan! ¡Salucito! ¡Arriba! ¡La gente de Manzana y Ojo! ¡Caregui, señor Iger! ¡Peña! ¡Párez! ¡Líber! ¡Feliz Madrigondio, señores! ¡Cuía escaleta, hierba cantijó! ¡Vale, dale, dale! ¡Ahí! ¡Escúchalo! ¡Escúchame, Anzio! ¡Está borracho! ¡Escúchame, Anzio! ¡Escúchame, Anzio! ¡Ajá! ¡Dilo, falsito! ¿Quién no ha tenido su primer amor? ¡Ay, ay, ay! ¿Y quién ha olvidado a su amor? ¡El primer amor no! ¡Nunca se olvida! ¡Mucho menos se borra! ¡Arriba, chicas! ¡Arriba, arriba! ¡Escúchame, Anzio! ¡Suscríbete! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Suscríbete! ¡Ajá! ¿Dónde está Iber? Iber Misty Ya pues ahí ¿No vamos o nos quedamos? Y la felas, arriba Y la felas, chamba ¿Dónde está Félix Chamba? Rey de las curvas y de los huecos Congaridio ¿Dónde está Félix Chamba? ¿Dónde está Félix Chamba? ¿A veces en la búsqueda? M VOce, en la búsqueda ¿Dónde está Félix Chamba? ¿Dónde está Félix Chamba? ¿Que cuesta? ¿Está Félix Chamba? ¿Combra para que me diste una fesca? ¿Dónde está Félix Chamba? Para tener pistas en casa 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 Que no tengo que meditar Y no tengo que meditar Que no tengo que meditar Y no tengo que meditar Y no tengo que meditar Y no tengo que meditar Plum Deportivo De Manzana y Ovo Con cariño Toda la vida en los canciones Si o no Arriba, arriba Pa' acá, pa' acá Pa' la hueva Porque cantas tan temprano Escúchalo Escúchalo Sabiendo que estoy durmiendo Eso es Abrazos de mi paisanita Que la pierna De una cosita Ay, pa' acá, pa' acá Pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá Porque cantas muy temprano Sabiendo que estoy durmiendo En sus brazos Mi lindas oye Mi linda paisanita Mi linda paisanita Mi linda paisanita Mi linda paisanita Lo que se pasa es Mi linda paisanita Porque cantas todo A tu bata Sabiendo que estoy durmiendo Los brazos de mi país en mi La pierna de mi juan ¡Arriba, arriba! ¡Con cariño! ¿Dónde está la gente Cruz Coto? Club Deportivo Manzana York ¡Acá! Los campeones, Club Deportivo Manzana York Los campeones Toda la vida campeones ¡Con cariño, Peña! ¡Lo que tenemos, lo que tenemos ahorita! Y en la punta del calabario Mi pecesito, guardia un cito ¡Lo que tenemos, Focino! Tu guardia un cito de mi paísanita ¡Esa es mi hermosa! ¿Por qué piensas en cambiar? ¿Por qué piensas abandonar? ¡Esa! ¡Con cariño! ¡Somos los indomables del Perú! ¡Grantes músicos! ¡Grantes profesionales! ¡Ya no puede! ¡Los auténticos! ¡Incomables del Perú! Y en la punta del calabario Y en la punta del calabario Necesito un guardia un cito ¡Guardia un cito! ¡Dame paisanita! ¿Por qué piensas en engañarme? ¿Por qué piensas abandonarme? ¡Ajá! ¡Tengo seguido! ¡Fía! ¡Dónde sale la manchita manchalera! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba la manchita manchalera! ¡Arriba las henas! ¡Nos metemos todos! Ay, patito, patito Patito, voy como cocha Ay, patito, patito Patito, voy como cocha A tú solito navegando Y yo solito padeciendo A tú solito navegando Y yo solito padeciendo ¡Ay, patito, patito, patito! ¡Ay, patito, patito! ¡Tú solito navegando! ¡Con cariño, con cariño, con amor! ¡Vamos, patito! ¡Ay, patito, 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 como cocha ¡Fuera, hice! Tú solito bailando, yo solito padeciendo Tú solito bailando, yo solito padeciendo ¡Eso! ¡Ay, eso es la mujer! ¡Es como baila, como toma! ¡Ven, Zahide! Y la señora Karen, los recién casados ¡Ay, patito, patito! ¡Patito bailando coche! ¡Ay, patito, patito! ¡Ay, patito bailando coche! ¡Venemos! Tú solito bailando, yo solito padeciendo ¡Y tú solito bailando! ¡Ay, patito! ¡Pus50! ¡Ay, patito bailando coche! Y arriba los bracitos, arriba Y arriba las manitos, arriba Y arriba las chelitas, arriba Francisco López, los hitos malos en Perón Con querido Destor Peña ¿Dónde está Destor Peña? El más grandazo de todo el barrio Destor Peña, el más grandazo, el más bravo El más guapo ¡Arriba la gente bonita! ¡Mira ese guapo! ¡Cintura completa! Destor Peña, el más grandazo de todo el barrio El más guapo ¡Fuele a Destor! El más simpático ¡Sube la mano para aquí! El más churro ¡Ajá! Tremendo, tremendo, tremendo cervecero ¡Dale, dale, dale! Y en su casa, crebendo saco al arco ¡Ay, ay! ¡Ay, sape! ¿Dónde están los cerveceros? Ese pata parece cerose Ese pata parece cerose, ¿no? ¡Ajá! En su casa, vamos a correritos En la fiesta, se parece un león ¡León, león! Un poquito más se parece a Juanito López ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Así! Y baila, 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 baila ¡Salud! ¡Alex Misty! ¡Sí, eh! ¿Dónde estará ese saco largo o al limantanaje? ¡Eso! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Y cómo se goza! ¡Baila, baila! ¡Dónde están los que te vas a leer! ¡Y los que te vas a leer! ¡Jesús Misty! ¡Y la gente vas a leer! ¡Pasa la cerveza! ¡Pasa la chelita! ¡Ajá! ¡Toma, toma! ¡Tu chelita! ¡Toma, toma! ¡Tu cervecita! ¡Toma, toma! ¡Tu chelita! ¡Toma, toma! ¡Tu cervecita! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Sacude, sacude, sacude! ¡Ahí! ¡Aguanta la vuelta! ¡Aguanta la vuelta! ¡Vuertecita! ¡Vuertita! ¡Vuertecita! ¡Vuertecita! ¡Aguanta la vuelta! ¡Vuertecita! ¡Eso! ¡Sor! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Y arriba, 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 arriba! ¡Innomables en Perú! ¡Somos! ¡Somos! ¡Innomables! 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 Del Perú Juancito López Operación Cantina Sí, señor Operación Pichirri